F F F F F Hola chanchitas y chanchitos, bienvenidos a mi canal Jessy La VLOG VLOG ¿Cómo están? Hoy día es viernes Y mi cuerpo la sabe Pero mi cuerpo Está triste No, no, no está alegre Voy a buscar, bueno ya dejamos los niños Y ahora voy a buscar mis exámenes Y vamos a ver cómo están mis exámenes Madre mía, me preocupa Pero bueno Ahí vamos, les voy a contar cómo están mis exámenes ¿Ya chanchitas? Y después nos vamos a la trabajación Y sería Y era el día Gracias por estar aquí Nos vemos en un próximo video Hasta siempre Hasta luego No, pero hoy día, viene mañana ya Yo creo que también va a ser de dos días Lo más probable es que sí sea de dos días Pero... Peor es nada, ¿no es cierto? Y sigue lloviendo como los dioses Aquí no para 100% 100% A la noche Toda la noche Cada vez que despertaba Fuerte la lluvia Así que... Así aquí Rico Me gusta Hasta agüita Hasta agüita Hasta agüita Como aquí en esta posa Ya Su socavón Ahí voy al cefán Ahí está el cefán Ya, bajémonos Ya, vamos llegando aquí al cefán Ojalá que me entreguen al tiro los exámenes Vaya tanta gente Ya, chanchita Llegamos aquí al local Y... Tenemos ofertas Acá en la tienda Para que vengan ¿Ya? Vamos a sacar esto Yo vuelvo hasta aquí Prontamente me voy a comprar un maniquí completo Ah, el otro día me salió uno ¿A mí igual? 25 lucas Ah, qué barato No, a mí me salió como 50 lucas No, pero era tres cuartitos Y medio cuarto Ah, no Pero parado Para estar, sí, po No, yo quiero uno con pie No puedo ponerle jeans Ah Sí, po Que se vea ahí curvilínea Voy a cambiar este suéter Vamos a cambiar la ropa a los maniquí hoy día Hoy día es viernes Aunque se pueda Miren qué lindo este Lo vamos a colocar aquí En este En este maniquí Es que es de niña Está ya 12-14 Está hermoso Ya, lo voy a colocar Ya, lo voy a colocar You are the only thing I need in my life Oh, I want you, can't you see? I want you, I believe Cause I want you here with me I'm gonna go crazy, I'm gonna go crazy for now I look at you and know it's alright You read my mind But I can see that you don't realize And that's what made me fall in love Cause you've got style The way your body gives my heart beat sound It's amazing all the time You are the only thing I need in my life Oh, I want you, can't you see? I want you, I believe Cause I want you here with me I'm gonna go crazy, I'm gonna go crazy for now I don't need another love Yeah We do this every day We do this love for life You got a smile that makes the sun rise You make it shine But I can see that you don't realize And that's what made me fall in love Cause you've got style The way your body gives my heart beat sound And it's amazing all the time You are the only thing I need in my life Oh, I want you, can't you see? I want you, I believe Cause I want you here with me I'm gonna go crazy, I'm gonna go crazy for now You are the only thing I need in my life No, no, no. Cuidado. Se está maltratando aquí a la señora. Está ahí, señora. Voy a llegar aquí con... Llegan con hambre los niños. Y Renata se mandó un yogur. Ay, ¿no te comiste yogur en el colegio? Y el jugo. ¿Y la comida te la comiste? No. ¿Una se la comió otra? Ahí está. Ah, ¿y con la galleta no te duele? Un poquito. La galleta la hago aquí. ¿Y con la comida? Hola, chanchita. ¿Cómo están? Pasamos al otro día. De hecho, ya es tarde. ¿Qué era esto? 12.26. Ya hice las camitas. Renato ahí. Me falta lavar mucha losa. Y voy a cocinar. ¿Ya? Estoy ahí pensando. Voy a hacer fritos de jurel, pero no sé si hacerlo con arroz, con papa. Yo creo que con papas y ensalada de repollo. Tengo choclo también, que podría ser papita, choclo, ensalada de repollo. Y para eso, tengo que hacer mayo. Tengo que hacer mayo. Sí, porque para que las papas con mayo, el choclito. Así que eso estaba comiendo unos tabletones que compramos ayer. Son muy ricos, los tabletones. Son ochenteros. Y lo otro que quería hacer, ordenar mi ropa. Porque igual son las 12.25 y mi chancho anda ya en la tienda, va a llegar como a las 2 y algo. O sea, tengo tiempo como para ordenar mi ropa. Miren, les voy a mostrar los tabletones. Que son muy ricos. Un caballero que andaba vendiendo ayer en la tienda. Esta bolsita a 3.000 pesos. Y eso está picando. No debiera, pero... Así es la vida. ¿No es cierto? Estoy lavando también. Que ya fue el último que lave porque ya no me queda más detergente. Secando. O sea, igual estuvo en la secadora, pero... Lo pongo un rato, una hora nomás. Igual que ya como un poco húmedo. Tendría que poner otra hora, pero si pongo otra hora me demoro en seguir lavando. Así que como lave el cubre cama, esos polerones de mis chanchos, ya están casi secos. Un ratito más ir a la estufa y estamos. Ya, voy a tratar de ordenar mi closet. Un ratito más ir a la estufa. Un ratito más ir a la estufa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? ¿En mi cajita? No. ¿No quedan? No. Es de leche lo que están ahí. Es que no me gusta guácara. ¿No te gusta nada? Ya. No hemos hecho la bendición. Nada. Ya. Diosito mío. Por favor. Escucha a todas mis plegarias. De todo el día. De todas las noches. Y de todo, todo, todo siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A comer. A comer. Chanchita. Mucho rato. Yo muy peinada aquí. Bueno, hoy día yo les dije que era sábado. Así que después. Uy, que estoy destrozada. Madre mía. Es que me estoy editando y me veo tan regia en la semana. Quiero mostrarles mis exámenes. O sea, algunos datos. Pero comentarles. Yo estaba muy preocupada en el video que yo les dije por mi exámenes. Pero salieron muy bien, mijas. Mamá, ¿tabes lo que tenemos? ¿Me puede traer mi cartera para abajo? Vamos a traer los exámenes a la chanchita. Bueno. Nadie me quiere traer la cartera. Yo te la voy a traer ahora. Ah, me la va a traer para decirle a la chanchita cómo me fue con los exámenes. ¿No me ve ahí? Cómo le fue con los exámenes. O sea, cómo me fue con los exámenes, po. Espérenme. Chanchita, les voy a dar algunos datos de mi examen. Aquí están. Aquí, mi vida. Hace tú. Ya, mi tesoro. Control. El control. Ya, déjeme contarle algo a la chanchita. No, 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 no. Voy a volar. Miren. El T. ¿No ves qué me hicieron para el tema de la tiroides? Y salía TCH 0,01. Y yo tenía 8 puntos, no sé cuánto. Por eso me dieron el evotiroxina en ese tiempo y todo. Después, cuando yo había quedado embarazada, ¿se acuerdan? Me tomaron exámenes y tenía 4. O sea, seguía alta. Pero ya no tanto como la otra vez. Y ahora tengo 0,01. Cachan, cállense. T4 libre, 1,96. Pero 0,01 es como raro, pero está bajo, po. Y el otro que me gustó mucho, la glucosa, 76, normal 70 con 100. Y el colesterol. El colesterol está en 163. Estoy muy contenta. Me bajó mucho. ¿Cómo? Un 5, 6, por ahí. ¿Sí? Sí. Se te cayó el lápiz. Recoja el lápiz, hijo. Y eso, pues, mija, ese, el colesterol, la glucosa. Ah, bueno, los triglicéridos están un poquitín altos para mi gusto. Es que tanta pasta, ustedes saben, por la crisis se comen arroz fideos. 140, ¿ya? Tiene que estar en menos de 150. Yo encuentro que es alto, pero está en el rango normal, ¿ya? Y eso porque el otro ya lo eritrocito, que no se quiera, lo cosito, neutrofito, eso no paquemos. Pero esos eran como los que me importaban a mí. Y eso, chanchita. ¿Ya? Así que eso, ahora mi esposito me va a traer 11 y... Vamos a tomar 11. Chanchita. Chuta, no se ve bien ahí. Ahí. Eh, ya tomamos 11, chanchita ya. Se me olvidó grabar. Se me... Chao, ¿no? Que he estado mala para grabar. Sí, de verdad que he estado mala para grabar. Pero ya voy a repuntar, ya voy a repuntar porque después, en los próximos videos van a saber algo y se van a caer de espalda. Pero más adelante, las voy a dejar ahí metidas. Eh, estoy preocupada por mi examen de la tiroides ahora. Porque analizando la situación parece que estoy tomando mucha... Como no he podido a control, está muy alto el... La dosis que estoy tomando. Eh, parece que es mucho lo que estoy tomando, así que voy a empezar a tomarme la mitad nomás. Igual he andado como con taquicardia, así que yo creo que estoy tomando mucho medicamento. Yo sé que tengo que ir al médico que me lo diga, pero... Por los resultados, que está muy bajo, muy bajo. Pero... Nada que se pueda solucionar. Así que, chanchitas... Voy a dejar el video hasta acá. Porque yo quería seguirlo mañana, pero yo dije van a ser dos días sin video. No, no me lo van a aguantar. Así que espero les haya gustado este video. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.